Pues la verdad es que me hacía mucha ilusión venir a verte, porque claro, es que te veo todas las noches allí en el programa, y dame, jo, como me río contigo, eh. Gracias, gracias, Magestad. Buenas noches. Cuidadito que las tengo preparadas, eh. No quiero risitas, eh. A ver, espera, espera que las... Ya lo sé. Voy a dejarla, que si no, vamos a acabar más. Ay, 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 ay. Bueno, mmm... Sí, 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 ¿qué? ¿Qué dice? ¿Me ha llamado? ¿Quién? ¿Fraga? ¿Quién me ha llamado Fraga? Ah, que me he dejado las bragas. Me las cambié antes ayer. Hombre, claro que es suficiente. Cuidadito, eh, que una limpia ya sea, eh. Que yo siempre llevo los mejores vestidos estos... Me lo hacen estos diseñadores, los... 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 Luquino y Visconti. Cuidado. Y llevo siempre los mejores potingues de este de... Lolo Life. Porque yo lo valgo. Gracias, gracias, gracias. Hombre, si no de qué iba a estar... Si no de qué iba a estar todo el mundo enamorado de mí. ¿No ves que tengo una talla 38? Pues normal. Bueno. A mí me han dicho, tiene que estar en Barcelona. Digo, bueno, pues voy para allá. Y yo vivo en Sevilla y yo no cojo un avión. Lola Montero no coge un avión así, como así, eh. A mí me dan pánico. Y esto, entonces yo... Para venir tengo un coche de estos grandes, un... Un... Un Gigi. Gigi. Un Gigi. Un 4x4. Vamos. Y lo tengo, pero además lo tengo de estos... Que dicen los jóvenes maqueados. ¿No es maqueados? Bueno, tengo el Evalunas telestérico de C. Tiene el aire acondicionado, que es a condición de que bajen las ventanillas, porque si no, no hay aire ni nada. Tiene el cierre centralizado en la puerta del conductor. Claro. Mira, imagínate que por tener, que tiene hasta... Tú sabes, muñequito este, que se... Que se pega así. Este de Berby... De Berby... De Berby Presley. Este. Que tú lo pones así y lo vas moviendo y lo enganchas. Ah, míralo. Eso es. Ahí está. Ahí está. ¡Olé! ¡Vámonos! Vale, 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 vale. Ya está bien tanto tocar el culo. Los muñecos también tenemos dignidad. Vete a tomar por culo de aquí. ¡Fuera! ¡Bri! No. Bueno, total, que salgo de Sevilla con el coche. ¡Pum, pum, pum! Y de repente digo, ¡Uy, esto! ¡Uy! ¡Uy, esto! ¡Madre mía! La basura esta, la mamarrasa. ¡Parmara! 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 Esta, ¿qué querrá ahora? ¡Qué pesaje! ¡Qué mamarrasa! ¡Qué basura! Te lo digo yo en serio. Porque a ver, ¿qué querrá esta ahora? Porque siempre... Hola, Lola, soy Tamara. Esta noche tenía que actuar en este fantástico teatro. Pero no voy a actuar. No voy a actuar porque primero me estoy recuperando del hotel... del hotel. Y segundo, me han dicho que entre el público está Arlequín. ¡Y no pienso actuar! Además iba a cantar todo mi repertorio. No cambié y hoy voy a salir a por ti. ¡Todo! Bueno, voy a cantar. Voy a cantar porque si no me voy a echar al 43. Además, tengo a alguien que me quiere, que me protege. Música, maestro. ¡Mamá! 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 ¿Estás bien? La pierna. La pierna. ¡Pichito! ¡Plucerito! Bueno, va, déjale, por favor, déjale. ¡Vale! ¡Hombre! ¡Hombre! Le colgué el teléfono. Y no solo eso, sino que pegué un derrape de eso y aceleré, y aceleré, y aceleré, y aceleré, y aceleré. Cuanto más acelero, más calentito me pongo. Y cuanto más acelero... Claro, tanto acelerar, tan calentita me iba poniendo yo. Tanto acelerar, tan calentita, que es que parecía el compiloto del Carlos Sáenz, el Luis Polla, este. ¡Hombre! ¡Cuidado! Ahí uno se gira para uno. Por aquí le dijeron... ¡Trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo, por Dios! ¡Trata de arrancarlo! ¡No arranca! ¡Me cago en su puta madre, hombre! ¡De verdad que yo necesitaba relajarme! Y de repente mi salvación. Un bar de carretera. De esto... Habéis ido... ¿Vale? ¡Ay! Bueno, total que entré, ¿vale? Entro, crin, cron, vale. Y en cuanto le vi la cara al camarero, digo, ¡ay, me voy a quedar con él! ¡Me voy a quedar con él! ¡Bien! Te vas con él a la playa y mientras te bañas te vigilan las toallas, ¿eh? ¿No veas tú? Llora cruzado. ¡Yey! A ver, es tú. Camarero, una de... Una de canapés. ¿Una de canapés? Canapés que me ve cruzó la pared. Que no, hombre, que no. Una de langostas. ¿Una de langostas? Son langostas de la vida, son langostas del querer. Que no, una de pollo al ajillo que lleva... Una de pollo al ajillo que... Pollo al ajillo que lleva de querer. ¡Ay, qué gilipollos! Que no, una de donetes, venga. Una de donetes. Donetes y a la hora que estés... Un martín. Que no, ponme un Coca-Cola mismo. ¿Una Coca-Cola? Sí. ¡Chihuahua! A vosotros os gusta mucho lo del Sub-Wagua este, ¿eh? Contró, ponselo, que lo van a cantar ellos ahora. Venga, vamos. ¡Chihuahua! 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 ¿Y eso qué es? ¡No, ahí! ¡La televisión! ¿Hoy? ¡El 50 por 15! Y hazlo más presentado de concurso porque si no no se parecen nada. Venga. Si en 50 días contesta una pregunta, si 15 le ayudan, ¿se pueden...? ¿Quieres ser millonario? Este es su concurso. ¡Vamos, hombre! Bien, y tenemos ya la primera concursante que se llama... Lola Montero, famosa en el mundo entero. Yo no la conozco de nada, la verdad. ¡Venga! Bien, pues vamos por la primera pregunta por 25.000 pesetas, que actualmente en euros son... Por 25.000 pesetas. ¿Qué letra del abecedario español es la decimotercera empezando por detrás sin contar la ñ? A, B, 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 T, C, S, O, D, N. Tú eres un cabrón, ¿eh? A ver, la A. La A, ¿qué es la B? Pues la B. La B es la T. Vamos a ver, sopera, que me está volviendo loca. A, la A, A, C. A, C. A, C. A, C, A, C, A, C, D, C. ¿Qué? ¡Vale! Esto es una gelipollez dentro del espectáculo. A ver, eh... El comodín público, digo, el del público. ¿El comodín del público? Sí. Pues bien, veamos qué opina el público. ¿Qué pasa? Ahí falta uno por votar Vota, cabrón Bien, ya tenemos el resultado del público A ver, si me había ayudado Un 25% opina que la respuesta correcta es la A Un 25% opina que la correcta es la B Un 25% opina que la respuesta correcta es la C Y curiosamente un 25% opina que la D ¿Qué le parece? Me parece una mierda de comodín Hombre, no me ha ayudado nada Mira, voy a llamar Bueno, estamos en un programa en directo Indudablemente no se puede llamar ahora ¡Que quiero el comodín de la llamada! ¡Coño! Uy, ¿a quién llamamos? A mi amigo José María Carrasca Vamos a marcar Vale Sí, buenas noches Soy Carlos Sobera en directo en el 50x15 Estamos aquí por la primera pregunta Que dice lo siguiente ¿Qué letra del abecedario español es la decimotercera Empezando por detrás sin contar la ñ? A, B, B, T, C, S o D, N ¡Tiempo! El abecedario español es muy rico en cuanto a léxico Se refiere con muchísimos millones de hablantes Las opciones son diversas La A es la B ¿B de business o B de bellotero? La B, en cambio, es la T T de tribune Herald tribune En el que hoy se informa que las bolsas europeas han bajado casi un 3% Tiempo, se agotó el tiempo, lo sentimos realmente Lo sentimos mucho En fin, ¿qué le vamos a hacer? Todavía no ha hablado del maremoto fanta Vaya mierda Mira, Sopera Yo he venido aquí a jugar Y voy a jugar Y voy a decir la C La C Muy bien, tú dices la C La C ¿Crees entonces que la respuesta correcta es la C? La C, muy bien ¿Tienes más posibilidades? ¡Que ponga en amarillo la C! Bien, señalamos la C Y veamos cuál es la respuesta correcta La C Nos sentimos, no ha habido suerte, está eliminada ya ¡Filiboya! Bien, es un concurso y tenemos más concursantes Así es que damos ya un fuerte aplauso al nuevo concursante Buenas noches ¿Cuál es su nombre? Quiero el comodín No me agote un comodín por el nombre Usted se llama Dinio García Sí, es verdad Muy bien Y viene a concursar Por la primera pregunta Por 25.000 pesetas No, 150 euros con 25 Que era el cambio La peseta, el euro Muy bien, muy bien Cabrón, muy bien ¿Qué se rasca ahí? La puntita, es que me pica Bueno, aprovechando que le tenemos en este concurso Ahora que ha acabado Hotel Glam Y que todo el mundo se pregunta ¿Qué pasó en el autocar? Cuando iban a esquiar Un pajote de cojones Dejamos el hotel en el autobús y todo en el techo ¿Qué sabes lo que pasa? Que cuando me pongo excitado, ¿sabes? Pues claro, me baja toda la sangre del cerebro Y como que me... Que claro, son 16 o 17 litros, ¿sabes? Que es de sangre Que es de bajar Y si el otro día Iba por la calle y me dijeron Hostia, ¿qué pantalones de pana que llevas? Y dije, no, si son las venas de la polla En fin Vamos a empezar Y si te parece Vamos ya con la primera pregunta Que dice lo siguiente ¿Cuál es más larga? La mía Ah, la carretera que va desde Burgos a Madrid La carretera que va de Madrid a Burgos La carretera que va de La Coruña a Burgos O la carretera que va de Madrid a La Coruña No sé No sé, no hay respuesta Estoy como confundido entre la A y la... Me voy a arriesgar Se va a arriesgar Sí, el comodín de la llamada ¿A quién llamamos? A mi hermano Rafa Vamos a marcar Sí, hola, buenas noches Sí, buenas noches Sí, buenas noches Soy Carlos Sí, buenas noches Sí Estoy follando ¿Qué quieres? Sí, bueno Estamos con su hermano Dinio concursando Y vamos rápidamente con la pregunta ¿Cuál es más larga? ¿La de Dinio? La carretera que va de Burgos a Madrid Sí La carretera... Sí La que va de Madrid a Madrid... Oye, mira, yo estoy follando Te he pasado mi hermano Ney Hola, soy Ney Hola, buenas noches Ney Bien, vamos rápidamente a hacerte a ti la pregunta ¿Cuál es más larga? La de Dinio La carretera que va de Burgos a Madrid Oye, oye, perdona ¿Por cuánto es la pregunta? Por 25.000 pesetas Yo por menos de 3 millones no me muevo No, porque luego me llaman de tómbola y todo Para lo de Maricielos Mira, que te den por culo a Dios Tu, 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 tu Coño, va cogado Se me está poniendo mocillona Tiene que dar una respuesta Eso son los nervios, ¿sabes? Pero los nervios generales No, los nervios Me voy a arriesgar Se va a arriesgar Me planto El que se planta soy yo Se acabó con ¡Eh! ¡Hombre, mira lo que hacen ahora! El hermano mayor, ¿no? ¿Esto no es el hermano mayor? ¿Qué control? ¡Ah, sí! ¡El gran hermano! Sin duda, merezco estos aplausos. Recuerdo perfectamente la primera vez que estuve aquí. Fue ayer por la noche. ¿Quieren ustedes que caiga una tromba de agua en Barcelona y quedemos todos con el pelo como Pumuki? ¿O prefieren que vengan 20.000 palomas y se cagan encima de sus cabellos? Podemos también tatuar una vez en cada nalga a Latre y del Tey en su culo. Y al leerlo ponga Bob. ¿O prefieren que venga Ernesto de Hanover, se mee en este escenario y salpique a las primeras filas? Nada será como ustedes esperan, pero sí como ustedes decidan. Voten. Hola, soy Carlos Sobera. Ya tenemos el resultado del público. Un 25% opina que la respuesta correcta es la A. Un 25% que la B. Un 25% que la C. y curiosamente es que es el mismo público. Muchas gracias. Estás nominado. Así pues, ustedes han decidido que entre las 20.000 palomas, la tromba de agua, el tatuador de culos y Ernesto de Hanover. Sí, 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 nada, una pelotilla. Sí, 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 sí. De acuerdo, de acuerdo. Mis compañeros de Gran Hermano me indican que me vaya a la mierda. No sé a qué vienen estas risitas. Lo que tendrías que tener es más respeto por las 300 personas que están trabajando aquí detrás. Estáis todos nominados. Empieza Gran Hermano. Con ustedes, Mercedes Milán. Porque a mí me echarán. Hola, soy Mercedes Milán. Mercedes Milán habla así. No sé si habla así, pero vestir así, viste así, ¿eh? Vamos. De todas maneras, tienes que entregarte más, tienes que esforzarte más, ponerle mucho entusiasmo en las entrevistas. Ella se entusiasma muchísimo. Adelante. Ahora Gran Hermano lo presento yo. ¡Hala! Bien, pues se va a celebrar la edición 1754 de Gran Hermano y hoy hemos decidido invitar a una serie de exconcursantes para que nos hablen de su experiencia dentro de la casa. Recibimos con un fuerte aplauso a Jacinto. ¡La puerta! ¡La puerta! Tenemos ahora un ex ganador. ¡Jabito! ¿Tú qué quieres, huevos con chorizo o chorizo con huevos? Huevos con chorizo, ¿no? Que soy yo aquí el gilipollas que lo hace todo. Otro exconcursante, Iván Armesto. Eh, Mafia es Mafia. Soy de Gijón y me gustan les faves. Bueno, es que este no decía nada más dentro de la casa tampoco. Este hombre se fue de Gran Hermano. Lo echaron de Hotel Glam. Y al paso que va, se va a tener que ir del país. Jorge Berrocal. ¡Joder! ¡Joder! Lo sabía. Había una parte de mí que me lo decía y no quería creerlo. Mercedes es calva. Y se parece a Phil Collins. ¿Qué te iba a decir? La etiqueta va detrás, ¿no? A este lo tuve que echar de la casa. Venga, nena. Carlos Navarro... ¡Plega, plega! Me echaron de la casa por tu puta culpa, colega. A mí me obligaron, ¿eh? Una mierda, Pati. ¿Qué quieres, que me pegue pollazo por las esquinas o qué? Venga, anda, tira que me vamos a hacer un colacao. Venga, tira. Hola, soy Nina de Operación Triunfo. No, no, espera, espera. Nina habla así, colega. No sé si habla así, pero vamos a la misma peluquería, ¿eh? Vamos. Sí, sí que es verdad, sí. Y a la de Serna también, porque... Oye, que no hagas más catalán, tío, que estás en casa, ni nada aquí, colega. ¿Qué te pasa? La dentadura de Nina. A mí. Hazlo más catalán, ¿vale? Más catalán. Venga, colega, vamos para allá. Catalán, catalán. ¡Plega, plaga! Catalán, 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 catalán. Hola, soy Nina de Operación Triunfo. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Rosa. Bueno, Rosa, estoy encantadísima. Encantadísima de que estés de nuevo a la Academia. De verdad. Algún centímetro has adelgazado, pero bueno. Casi no se nota, ¿eh? De verdad, Dí. Sí, es verdad, es verdad. Casi no se nota. Parece lentejita. Oh, tú. La voz te la han arreglado, pero el habla... Casi no se nota. No lo podías repetir. No lo acabo de entender, de verdad. Pero, ¿tú tienes una fuerza interior que deberías sacar fuera? ¿Fuera, sí? Sácala, sácala fuera. Venga, sácala. Me he equivocado. A ver, Rosa, yo creo que tú has de sacar toda esa fuerza interior. ¿La has de sacar fuera? Sí. Soy la directora de la academia. ¿Y lo has de sacar? No estará por aquí la nina, que la hemos cagado, ¿eh? Espera, porque no, porque no. Venga, esa fuerza, fuera, fuera. Esa fuerza interior, fuera. No me refería a este tipo de fuerza. Oh, chiquillo, se me ha escapado. Mi culo, living a celebration. Mi culo, living a celebration. Todos juntos vamos a cantar. Mi culo, living a celebration. Nuestro sueño. Angiña, ¿eh? No entiendo esto, ¿qué estás entiendo? Cuando estoy... Cuando hago los ejercicios, llama a la puerta. ¿Qué te dice? ¡Sácalo, sácalo! ¡Pues Natilla se llama Andanet! Claro que sí. Bien, ahora tenemos otro invitado que es David Bustamante. María, la tierra que me vio nacer, crecer y enamorarme. María, la tierra que me vio nacer, crecer y enamorarme. Coño, ¿qué están? Tus padres, no veo nada. Es que es muy fuerte. Oe, 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 oa, solo respiro el aire que me das. Gracias. David Bustamante. No llores, no llores. Me cago en la hostia de Bajo dos tonos. Es que es muy fuerte cuando la gente te está diciendo cosas, ¿sabes? Pero si no te dicen nada. No quiero, joder. Me están diciendo de todo, están aplaudiendo, están diciendo de todo y me acuerdo de San Vicente de la Barquera que me he construido en un caserío. Es muy fuerte, tío. Mira, digo que tiene unos pilares así el caserío, que aguanta muchísimo, es súper fuerte, es muy fuerte. Pero vamos a ver, David, has de cambiar un poco. ¿Sabes lo que te quiero decir? Siempre estás hablando de San Vicente de la Barquera. Siempre estás hablando de que tienes una novia modelo. De que te subes al andamio, de que te subías al andamio. ¿De qué quieres actuar? ¿Por qué no puedo hablar del andamio hoy de San Vicente de la Barquera? ¿Eh, nena? Nina, nena. Se está jugando el andamio. Se lo juega. Si no triunfa, vuelve al andamio a levantarse a las seis de la mañana. ¿Te enteras? ¿Eh? A enseñar el rabillo del culo. A decirle, tía buena, tía buena, cuando pase una tía. ¿Dónde está, nena? Un día que no vengo a hablar de mi libro. ¿Nena? 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 Hola, amigos, y bienvenidos a Bricomanía. El bricolaje fácil, sencillo y para toda la familia. Bueno, gracias, amigos. Gracias. Ya veo, ya veo que os gusta mucho el bricolaje. Bueno, pues hoy vamos a hacer una cosa muy facilita de construir. Vamos a construir un escenario. Para ello necesitaremos unas cuantas cositas. Lo primero, maderas. Maderas especiales del parque de Yellowstone. Esto lo podremos encontrar en tiendas especializadas en maderas del parque de Yellowstone. Esto no tiene pérdida. También necesitaremos una sierra hidráulica percutora refrigerada por aire. ¿Quién no tiene eso en su garaje? Todo el mundo, ¿verdad? Gracias. Gracias, amigos. Gracias, amigos. Gracias. Y también necesitaremos unos clavos, que quizás sea lo más difícil de encontrar. Pero buscando un poquito, lo encontraremos. Bueno, tenemos ya las maderitas puestas. Tenemos la sierra refrigerada por aire. Enseguida tendremos este escenario. Pero ahora mejor vemos un briconsejo de jardinería. Jardinería con vosotros, mi compañero Íñigo. Adelante, Íñigo. Oye, que digo que no sé si soy Íñigo o Nes de Gran Hermano. Adelante, Íñigo. Con tu briconsejo. Pero bueno, de todas maneras tienes que hacerlo un poquito más vasco, ¿eh? Para que se parezca más a Íñigo. Adelante. Con tu briconsejo de jardinería. Algorochéa, Íñigochea. Real sociedad. Bien, pues les vengo a dar un consejo para las plantas. ¿Qué es lo mejor para las plantas? El abono natural. Y eso lo voy a demostrar hoy a todos ustedes. Porque de verdad, el abono natural funciona que no se lo van ni a creer. Es una cosa estupenda que... ¡Es que soy de Bilbao! Bueno, nosotros seguimos con nuestro escenario. ¡No hay papel! ¡Pues con la mano! Bueno, lo que decía. Perdonad, perdonad. Es que se oye algo. Tenemos las maderas, la sierra hidráulica refrigerada por aire. Entonces, ya, lo juntamos un poquito con los clavitos, ¿no? Entonces, lo tenemos enseguida listo y preparado para que vosotros... ¡Ahí la tienes! Bueno, esto, más que fácil, sencillo y para toda la familia, es fácil, sencillo y para toda la ciudad. Porque huele de aquí a Cuenca. Hasta la semana que viene en Bricomanía, amigos. ¡Aplausos! 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 En la casa del Quintero hay ratones colorados. Unos ratones que se bañan en lo digno y en el pecado. Y en la casa del Quintero hay ratones de humildad. Unos ratones que se alimentan de la farsa y la verdad. ¡Aplausos! 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 Gracias. ¿Que me haría una pregunta, por favor, que llevo un rato ya? Programa rarísimo, macho. ¡Hola! ¿Cuándo acaba, por lo menos? ¿Usted es multiorgásmica? Pues sí, ¿para qué voy a negarlo? Ya está. Te sientes muy puta, ¿verdad? Sí, ¿para qué voy a negarlo? Mire otra multiorgásmica. Te sientes muy puta, ¿verdad? Sí, ¿para qué va a negarlo? ¿Eso es todo? Me invitaría a fumar. Parece que hacemos algo en el programa y tal. Ha, 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 ha. ¡ Por encima hay un hijo de boca. ¡، cierto! ¡Hasta de ahí! ¡Hasta de ahí! ¡Túأl! ¡& ¡Amén! para hacer algo se va hasta el público la próxima vez te va a dar fuego tu puta madre ¿qué es? perdone la indiscreción ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? no es que eso ya lo entendí ¿qué es el amor? ¿qué preguntas macho? mire, se lo voy a contestar el amor es un invento de los catalanes para no pagar en putas porque en la casa del Quintero por la noche no hay quien duerme los ratones son mi golfo porque es tan tordida de juerga en la casa del Quintero los ratones tienen mucho hoja porque en vez de comer queso se preparan un potas pocica aguanta el escenario ¿eh? ¿sí? ¿sí? ¿ah, que tengo una llamada? vale, pásamela buenas noches hola 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 hola, buenas noches buenas noches era para hacer una consulta no va a ser va a hacerme un curilingu de estos a ver qué quiere mire, era sobre la salud de mi padre vale, a ver no veo para su sillo, ¿eh? ¿cuántos años tiene tu padre, perdón? pues mi padre tiene 65 ¡por el culo te la hico! control mamarrazo ni uno, ¿eh? vale, ¿cómo? este, este bueno Ramón se llama vale, pásamelo Ramón, buenas noches buenas noches me llamo Ramón Pérez pero me gustaría que mi nombre no saliera por antena por favor pues a ver María María soy un hombre soy un hombre X voy a llamar X X sí vamos a ver mira, yo tengo un hijo en camino oye, mira felicidades en camino de Lemos en la provincia de Lugo ¿y qué? y se monta un Frankfurt un fanflum un fanflum un fanflum fanflum una franquicia, vamos ¿cómo? a mí me habla de cosas democráticas, ¿eh? yo de franco no quiero saber nada hombre, no es que es verdad me oye gorda me ha llamado gorda puta ¿cómo? ¡corta! ¡coño! sí, ya estoy aquí ¿qué quieres? vale vale ¿y qué tengo a presentar? ¿el qué? ¿cómo? ¡cama! mira mira me escucha, ¿no? tú te vas a meter un dedo en la boca y otro en el culo y vas a hacer de pollo asado lo que te diga yo hombre tú vas a acabar en la puerta de un ruste pollo vendiendo sandwich vale bueno pues señores les presento el descanso Carlos Latre es el hombre de las mil caras nadie como él esto si vos te sabe invitar Carlos Latre, Carlos Latre Carlos Latre de genial Carlos Latre, Carlos Latre me vas, me vas Carlos Latre venga, hombre la mierda de la música coño ¿qué pasa, chavales? vemos las alas en Washington el San Remo y el Hong Kong y a Leti mi espalda y yo somos diferentes lola y lola y lola vale ya a ver si te voy a pegar otro hombre no voy a dejar las pistolitas que las armas las carga Bush así estos cabrones han hecho un descansillo no me jodas, hombre ya aprovechaba para ir al mate y me encuentro lo de siempre los hombres que no se lavan las manos antes de mear que hay dos tipos de hombres, chavales los que se lavan las manos antes de mear y los que se la daban después yo me la daban antes porque mi polla es sagrada es el centro del universo la palmerita es la felicidad hay que venerarla hay que reverenciarla ¿tú sabes la cantidad de descrecencias y microorganismos microbianos que hay en las manos? ¿no pilla la enfermedad de esta venérea? que si cistitis que si fimosis no me jodas no, pero lo de la fimosis no, no arrancaron un pellejillo a mí me lo hicieron con el pellejo me hicieron una chupa no te crees si ya lo dicen los médicos hay que descapullar bien nos hacemos unas pajillas el otro día fui a ir al médico le dije doctor que tengo un problema ya de ir de abajo y me dice bájase los pantalones y los calzocillos y me dice bueno me lo voy a bajar pero por España no está que me lo bajo pantalones calzocillos y me dice coño y digo no, polla es una polla ¿no es jodas? si, si pero es que la he visto de todas las maneras de todas las formas pero naranja ¿usted qué hace durante el día? dije pues no lo voy a engañar a todo me paso el día viendo películas porno y comiendo ganchitos claro así que las peliculillas estas son buenísimas coño la guarra de la galaxia con las espaditas láser y todo fue a buscar trabajo y le comieron lo de abajo esa es que también es muy buena el fontanero su mujer y otras cosas de meter en boca cerrada no entran boscas pero entran pollas como roscas esa es muy buena pero la que más me gusta es una de España si yo no soy algarrobo ¿qué coño hago con un trabuco como este? está buenísima el mundo del cine ahora estoy haciendo yo el casting de torrente 3 voy a ver todo lo que se está presentando por ahí a ver siguiente buenas noches buenas noches yo quiero salir yo quiero salir en torrente 3 se hacer de duquesa y también se hace corte de manga la prensa venga hombre que aplaudes está estreñido o algo no me jodas a ver siguiente venga gracias Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Me llamo Bea, me llamo Bea Tri y soy becaria y sí hacer lo que hacen las becarias. ¡Contratar! ¡Hombre! Pero contratar, vamos. Ya me voy a hacer una limpieza de sable. A ver, siguiente, te. ¿La mano? Que corra al aire. ¿Tú qué sabes hacer? Yo soy imitador profesional. ¿Imitador profesional? ¿De quién? De los que hacían las luces del Carrefour. ¡No me jodas! Así que haces vocecilla. Se imitará a esta bruja que está de moda, la bruja Lola. La bruja Lola. A ver, ¿cómo la hace? Venga, yo voy a cerrar los ojillos para escuchar mejor la voz. Venga, a ver. ¿Te voy a meter dos velas de color negro? ¿No? No está mal, chaval, no está mal. ¿No se me hace alguna más? Al cubano este del... El diño, el del loteo. Sí, a ver cómo la hace. Ya no cierro ni ojos ni pollo, ya. Venga. Venga. Estoy fundido, apagado. Mira, chaval, estoy aquí y me va a perder el tiempo. ¿Vas a hacer alguna vocecilla buena o te va a tomar por culo de aquí? Tengo clásicos también. Clásicos. Aristóteles, Platón, Parmérides. A Rafael. Rafael. A ver, a ver cómo hace Rafael. Es que es de alquiler y se me caen las tachuelas estas. Se me caen las lentejillas. Venga. Venga, cojones. Sabemos que está por el niño. Es que el camino que lleva Belén es muy largo. Venga, hostia. El camino que lleva Belén es candaloso. Es un mega flinche de dos canciones. Me hable, no, no. Y el camino hay que lleva a Belén. Es que... Ya vieron un chaval que lo hacía, Rafael. Es para no repetir. Pero mira, chaval. Venga, me he tratado más por culo de aquí porque... Se imitarla usted, señor Torrente. Uy, lo que me ha dicho. Uy, lo que me ha dicho. Venga. A ver si tiene cojones. A ver, a tu madre, también. ¿Qué? ¿Nos hacemos dos pajas guarras? Bueno, dos guarras nos hacen una paja o es así, ¿no? Te gustan los acerarios, ¿verdad? Pues te compras uno, venga. Invitadores de mierda. A ver, siguiente. Bendito seáis todos. En nombre del Padre Eterno, ya ve. Ya ve cómo está ese guayón. Yo trabajaba en la Pegaso de Mataró, entonces me dio una descarga eléctrica de 300 millones de portios. Y el Padre Eterno, ya ve, me dijo, van a venir 13 millones de naves de Arfa, Omega, Beta, Ganímedes, Orión y Raticulín. Soy Cristofre. Bendito seáis todos. Oiga, eh, eh, eh. ¿Esto qué haces ahí? Ay, qué poderío tengo en el coño metido. ¡Ay! ¡Uy! ¡Qué cara, qué gesto, pero qué coño es esto! ¡Ay! Me han regalado un abrigo de lince, 14 maricones y tú 15. ¡Uy! Gracias. ¡Uy! ¡Uy! Tú debes trabajar en correos, ¿no? Porque vaya paquete. ¡Uy, qué paquete! Yo soy un artista de verdad. En el café de Levante, por detrás y por delante. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Está como los huevos. ¿Quién te levanta la falda y te sale sorpresita? ¡No me jodas! ¡Es que verdad! ¡Es que verdad! Aquí, no sé, solo hace falta ya que venga... ¡Bonis Aguirre! Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. ¿No? ¡Qué bello! Gracias, Barcelona. Estoy encantado. Pero qué bello, varón. Bueno, la verdad es que estoy encantadísimo de estar en Barcelona porque me dijo Carlos Lázquez, por favor, tienes que venir, tienes que venir, tienes que venir. Y dije, pues voy, pues voy, pues voy. Y acá estoy. ¿Qué tal? Bueno, ¿sabes lo que pasa? Es que me dijo, por favor, que es que yo voy a tener unos visitantes, voy a estar ahí con gente en el camerino. Y entonces, pues, me gustaría que estuvieras allá con esa gente maravillosa de Barcelona porque Barcelona es collonuda, ¿no? Gracias. 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 No me voy a bajar los pantalones. Señores y señores, estoy aquí, estoy acá, podría ir a mi país, para decirles que acá está mi amigo y compañero Carlos Latre. Discúlpeme, majestad, pero es que la obra ya ha empezado y es que... Ah, que tienes que salir, bueno, no hay nada. Entonces, que ha sido un placer conocerte y que haya mucha suerte. Dale recuerdos a Javier y ya nos veremos. Pues vente un día por zarzuela, si quieres. Ahí despegaremos, su majestad, la reina y yo. Será una no. Y tomamos un café o un té o lo que a ti te apetezca. Perfecto. Bueno, chaval, un abrazo muy grande. Venga, ese abrazo. Hasta luego. Que vaya muy bien, encantado. Me voy. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Barcelona. Gracias. Gracias, de verdad. Gracias. Gracias. Gracias y disculpen. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Gracias y disculpen porque estaba ahí con su majestad. Ya saben que uno tiene que seguir el protocolo. No van a hacer como un amigo mío que hizo... ¡Ah, ah, ah! ¡Cuál, calo, cuñado! ¡Ah, ja, 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 ja! Porque no queda demasiado bien. No como un amigo mío que se fue a ver al papa, que vino hace poco. Y para romper el hielo empiezo... ¡Eh, eh! ¿Qué pasa, Susan? Por lo de su santidad. Bueno, en fin. Que ha sido un placer estar en Barcelona, señoras y señores, y que esto no hubiera sido posible sin la ayuda de mi compañero y amigo, Xavier Dautey. Gracias. Carlos Latre. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Ya se ha acabado? Vamos a ver, ¿tú no anuncias que haces ciento y tantas imitaciones y tal? Y vamos a ver, contando las tuyas y las mías Bueno, lo que he podido hacer quiero decir pues hemos hecho 60 o 70 entonces claro, hasta ciento y tantas faltan entonces mientras estaba ahí, digo, bueno he hecho una lista de personajes digo, vamos a hacer una cosa, yo te los digo y a ver si los sabes imitar, ¿vale? Nada, hay dos o tres, acabamos enseguida no te preocupes, quiero decir que esto es una cosa rápida si quieres ir a beber agua sácate la sácate la chaqueta, quiero decir y bebe agua de litro Venga, va esto será muy rápido, ¿eh? no se preocupen luego ya se puede ni siquiera Felipe González Por consiguiente, ya no soy presidente Alfonso Guerra Descamisado, que se joda, Felipe Jordi Pujol Escúcheme un momento No, un momento Un momento, un momento, un momento Usted ha dicho en algunas ocasiones que yo me parezco al maestro Yoda de la Guerra de las Galaxias Esto tengo que esto tengo que aclararlo, ¿eh? Vamos a ver Un día me comí una cosa en mal estado y me sentí muy mal al estómago me puse verde, 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 verde verde, ¿no? Y entonces cuando iba para el lavabo la mujer la Marta me dijo que la fuerza te acompañe José María Aznar Aquí el Ayuntamiento Socialista Es que en Madrid decimos ¡Va! ¡Bien! Manuel Fraga Vamos a decirlo cuando me toca la gaita Ruiz Mateos ¡Vente años de injusticia! ¡Tiemblas, no! ¡Tiemblas, Felipe! ¡Cata, fócalos! Alfredo Di Estefano La verdad es que la selección de Madrid la selección de México la selección de México la selección de México la selección de México tienen 11 jugadores y son todos internacionales, ¿no? Amunique Hola, soy Amunique Arancha Sánchez Vicario ¡Hola, soy Arancha! Arsenio Iglesias Claro, claro que duda cabe, claro que duda cabe que soy gallego, claro Maradona Este siempre jugó pegado a la raya Emilio Butoragueño Bueno, la verdad es que la verdad es que cuando ganamos estoy contento, ¿no? Cuando cuando perdemos estoy triste, ¿no? Y cuando empatamos no sé, ¿no? ¡Estoy Goff! ¡Eh, que te piso, hijoputa! José María García Muy buenas noches y saludos cordiales Son 22 segundos lo que pasa de la medianoche y tenemos que hablar por activa y por pasiva de los árbitros Lámetraserillos Correvediles Abraza Farolas Junta Letras Hacemos un alto mínimo en el camino y volvemos de inmediato Jesús Gil Parcineroso ¡Me retiro! Johan Cruyff Bueno, me he echado y este teatro esté bien pintado, ¿no? Sí, sí ¿Qué pinta ahora? ¿Eh? Ah, pinta ahora Ah Jorge Valdano La verdad es que las estrellas brillan en el firmamento la luna la acompaña con su brillantez y podemos afirmar con rotundidad que las noches son buenas por lo tanto buenas noches José Luis Núñez Bueno Barcelona esta ciudad que lleva el nombre de nuestro club ¿No? Luis Aragonés Bueno, pues la verdad es que los jugadores están como yo están motivados Poli Díaz Debe tomar Chutarán con la cabeza Tío Radomir Antí Sí, de verdad que me ha hecho un putado en Barcelona porque entonces si estaba firmado por un año ahora me han tirado en la puta calle Roberto Carlos Bueno, principalmente tengo que decir que tenemos tenemos jugadores muy buenos y podemos ganar perfectamente la Copa de Europa esta año principalmente El actor Agustín González No me toque las pelotas ¡Coño! An Igartiburu Hola, corazones El actor Arturo Fernández A ver, chato me cago en la leche joder, joder, joder ¿Dónde está el smoking, chato? Que te caneo Pedro Almodóvar Hola, ¿cómo estáis, nenes? Thank you Thank you very much Thank you very much I think Es que yo pienso en inglés Think in English Think in English Entonces, ¿qué pasa? Que vamos Gracias Thank you Thank you very much Thank you very much Gran ganga Gran ganga Soy de Cera Thank you Gracias Vamos a hacer una película Vamos a hacer una película que es absolutamente maravillosa que es una coproducción entre Argentina y España la vamos a grabar en San Sebastián que se llama Todo sobre mi concha Da igual No En definitiva Que hayan de mil Soy la leche Blas Hola, Epi Epi Hola, Blas Cañita Brava Me deben seis mil pesetas de Wisman Carmen Sevilla Sí, que yo ya de la Mónaco Constante y no lo se te olvides Carmen Vijander Me parece muy bien que los españoles hagan mucho el amor Coco de Barrio Sésamo Hola Soy Coco y hoy vamos a ver la diferencia entre dentro y fuera El Oso Yogi Hey, Bubu Bubu Hola, Yogi Emilio Aragón Papá, te he dicho mil veces que no hagas eso Emilio Aragón Padre Forrest Gump Bubu es mi muy mejor amigo Pedro Peña en médico de familia Checho hace el favor de hacerle caso a tu abuela José Luis Moreno Hola, queridas amigas ¿Cómo están? Estamos aquí en una nueva noche de fiesta ¿Qué es lo que quieres? ¿Un ordenador? Ya lo tienes Juan Adrián Sens Vamos a ver una cosa ¿Cómo es posible? Que no te has fijado que el Paseo de Gracia está Esa pedrera maravillosa Esa forma arquitectónica ¡Uh! Qué maravilla Qué maravilla Lauren Postigo Muy buenas noches señores y señores Hace muchos años he estado en el Corral de la Pacheca con aquellos artistas como la Polaca con ese arte con ese cairel y actualmente pues me he casado por el Frito Zulú tú lo sabes me he casado allí en Zululandia ahora estoy esperando que habrá un portaventura para tener a todos los Zulú allí a ver si les dan el trabajo a la Polinesia tengo los Ñu en casa que se me están cagando por el parqué cuando hay una estampida me dejan de aquello destusado y actualmente estoy en Radio Nacional de España tú lo sabes con el Corral de la Pocha muchas gracias Matías Prats se lidiarán seis astados de la ganadería de Pedro Domecq el primero de ellos de nombre Ratonero 625 kilos de peso negro bragado astifino Matías Prats hijo el 90% de los incendios forestales han sido provocados por el fuego 6% TAE desde la primera peseta sin gastos ni comisiones Posi Posi Amparo está tomando la fruta está fumando porro Ramón Arangüena ¿qué fue de su agria polémica con Iñaki y Gabilondo? Ramón García ahí está en el Gran Bril la vaca paca con la familia Martínez ¡Tiempo! Ricardo Bofill ¡Hostia! 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 ¡Que de puta madre! ¡Hostia! 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 ¡Estoy encantada! ¡Estoy aquí en Barcelona! ¡Hostia! Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que estoy con la nueva película estoy rodando la película y estoy metido a la directora filmmaker ¡Vamos a hacerte una prueba! ¡Venga! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia puta! Carlos Pumares Superman héroe de cómic es muy inteligente pero si es tan inteligente ¿por qué coño lleva los calzoncillos por fuera? ¡Hostia! 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 ¡Rápidamente! Dinio Hola, buenas noches Ney Hola, buenas noches Rafa Hola, buenas noches Yurima Hola, buenas noches Andrés Calamaro Quiero un parra Bertinos Borne Buenas noches, señor Víctor Manuel ¡Ey! Asturias ¿O trabajas? ¿O trabajas? Leonardo Dantes ¿Qué tal estáis, queridos amigos? Muchas gracias Es que yo he hecho la canción de la gira de la Trader Day La Trader Day De gira se van Por los teatros Ellos actuarán Gracias, amigos Vamos a seguir Joaquín Sabina Diecinueve días Y quinientas noches Carajo Bueno, ya que estamos de cantantes Y reconocer que Carlos Latre es un fenómeno Como el Fari ¡Olé! ¡Ya ha venido el Fari! ¡El Fari! ¡Qué grande! Muchas gracias Tú sí que eres un fenómeno Un fenómeno el Fari Esta noche aquí ¡Qué arte tienes! Muy bien, Fari Ya que... Bueno Perdona Perdona un momento Siéntate, hombre Venga, me voy a sentar ¡Qué arte, de verdad! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Aprovechando que está el Fari aquí ¿Podrías cantarnos algo? Venga, vamos a cantar algo Cántanos algo, pero en inglés ¡Qué cabrón eres! Pues no sé Que no sé Mejor que cantemos algo de siempre Algo, vamos Algo nuestro Algo clásico Algo de él Y además me levanto Porque si no, no puedo hacer Carabirubi Carabirubao Yo no sé qué tienes Que cada día me gustan más Carabirubi Carabirubao Yo no sé qué tienes Que cada día Ay, me gusta más ¡El Fari! ¡Olé! ¡Qué arte! ¡Qué arte! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué grande es el Fari! ¡Qué señoras y señores! ¡Qué arte! Hotel Blam ¡Damos la bienvenida Jesús Vázquez! ¡A Jesús Vázquez! Sobre todo No me paséis por delante ¡Un segundo! ¡Un segundo! ¡Un segundo! ¡Un segundo! ¡No me paséis por delante de la cámara! ¡Un segundo! ¡Un segundo! ¡Un segundo! ¿Tú sabes que yo te quiero mucho? ¡Un segundo! ¡Un segundo! ¿Por qué? ¿Quién me ha roto? La mochila Ya está Vamos a ver Ya está, hombre Pocholo Pocholo Un momentito Siéntate Siéntate Yo sabía Había una parte de mí que me lo decía Y no quería creerlo ¡Joder! Jorge Berrocal ¡Sí! ¡Me hice una paja! Bueno, Dinio No os pongáis nerviosos Vamos a ir Juan Miguel Ven un momentito Yo no entro en tus jueguitos, chicos Estás con Dios o estás con el diablo Me parece patético, de verdad Ya está bien ¡Mamá! ¡Mamá! Sentaros un momento Juan Miguel Juan Miguel, por favor Ay, yo no sé siquiera lo que ha pasado Juan Miguel ¿Por qué no nos explicas un poco qué ha pasado ahí dentro del hotel? Ay, pues yo perdón Yo cada uno tiene lo que pillar Sí, pero... Un segundo Un segundo Un segundo Porque está aquí en Barcelona Y esta noche... ¡Sucia! 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 Esa noche Me voy de fiesta Ya está No Y un segundo Porque, ¿qué pasa? Que sale Pocholo Y aquí tiene que haber mi música ¡Ese Pocholo! ¡Ese Pocholo! ¡Ese Pocholo! ¡Esa! ¡Esa! ¡Ese Pocholo! 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 Buenas noches a todos ¡Qué lleno tan increíble! ¿Has visto, no? Oye, qué fuerte Carlos Bueno, tenéis un toro Los dos increíbles ¡Sácatelo! ¡Sucia! ¡Sucia! ¡Ese Pocholo! Escucha Es un don Lo hemos pasado aquí muy bien Muchas gracias Por vivir en esta gente Que es un día especial para mí Estar aquí en tu casa Y espero que vengas conmigo A Pamplona El lunes ¡Vamos a ir a Pamplona junto! ¡Vamos a Pamplona con Pocholo! ¡A Pamplona! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Pocholo Martín y Martín! ¡Un aplauso! ¡Muchas gracias por todo! La mochila La mochila No te la dejes No te la dejes No te la dejes No se olvide la mochila ¡Vamos! Digo yo que se habrá tomado este Para estar así de marchoso ¿Verdad? Un segundo Un segundo No Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Vamos a ver Esta gente Ha venido aquí A divertirse Ha venido aquí a divertirse Y no a ver programas de televisión Y nada Esto Señores Es un hombre de teatro Y esto se llama Uno más uno No son Dos ¡Carlos Lótrez! ¡Xaviote! Y ponchola Martín de Guardiego ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Y recuerden Y recuerden Que a partir de ahora Uno más uno ¡No son dos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!